El azulejo común la tángara azulada, Traupis episcopus también conocida como azulejo de jardín, simplemente azulejo uno viudita, en Costa Rica, es una especie de ave paseriforme americana de la familia Traupidae. Se distribuye desde México hacia el sur, hasta el noreste de Bolivia y el norte de Brasil, en toda la cuenca amazónica, excepto el extremo sur. Si bien en Perú es una especie propia de la Amazonía, recientemente se han encontrado ejemplares en Lima, donde se han adaptado muy bien sin intervención humana aparente. La tángara azul gris, mide 18 centímetros de longitud y pesa 35 gramos. Los adultos tienen la cabeza y las partes inferiores del cuerpo color gris azulado claro, las partes borsales son azules oscuras, con verde azul brillante en las alas y la cola, y los hombros con diferentes matices de azul. El pico es corto y grueso. Los dos sexos son similares, pero los inmaduros son de plumaje de color más deslavado. El canto es débil y chirriante, mezclado con notas de llamado Chuip y Sigi, se reconocen de 13 a 15 subespecies, de acuerdo a las variaciones en el matiz de azul en el hombro con respecto al resto del plumaje. Pueden ser grisáceos, verdosos o azul púrpura con hombros color lavanda, azul oscuro o blanquecino. El hábitat son bosques abiertos, áreas cultivadas, jardines y zonas urbanas, principalmente tierras bajas de clima tropical. La tangar azul gris se alimenta principalmente de frutos, pero también de néctar e insectos, es una especie común, muy activa y relativamente confiada. Generalmente anda en parejas, pero también llega a formar grupos, no muy numerosos. Se acerca a zonas habitadas por humanos, alimentándose de algunos frutos cultivados. La hembra, pone de uno a tres huevos que varían entre blanquecinos y grises, con manchas oscuras, en un nido en forma de cuenco profundo. Este se construye en la coyuntura de las ramas de árboles altos, o bien en huecos en edificios. La hembra incuba los huevos durante 14 días, y cría los polluelos por otros 17. Los nidos, pueden ser parasitados por tordos del género Molotrus. Debido a su amplia distribución y a su densidad relativamente alta, la tangar azul gris, es considerada como una especie no amenazada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Gracias. 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 Gracias.